¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Gannem y María de Los Ángeles Aranda. Una percepción frecuente en la colectividad humana, sobre todo cuando nos ponemos a pensar en el desbarajuste ambiental espantoso que estamos generando con nuestras actividades, es que como consecuencia de nuestra soberbia colectiva estamos destruyendo el ecosistema terrestre porque de alguna manera sentimos que el mundo es nuestro y que podemos hacer de él lo que se nos pegue la gana. Ahora, esto es cierto, estamos cometiendo el error de la soberbia, pero cuando menos en el caso del calentamiento global antropogénico lo estamos cometiendo de manera equivocada. Déjeme explicarle. Tenemos como parte de la perspectiva relacionada con el calentamiento global antropogénico, tenemos la idea de que los cambios ambientales importantes, sobre todo las extinciones masivas son consecuencia directa de la actividad humana. Y cuando menos en los últimos miles de años, desde que existe la especie humana, que es un intervalo de tiempo geológicamente breve, nuestra especie existe desde hace unos 300.000 años, pero ya sabe que hay un jaleo tremendo con respecto a la fecha exacta en la que apareció nuestra especie. Y es un jaleo que no se va a resolver pronto en cualquier caso, pero bueno, el asunto es que en el breve intervalo de tiempo que tenemos habitando la Tierra, se antoja imposible que la selección natural destruya especies enteras. Quizá una o dos especies por aquí, una o dos por allá, pero la extinción de grandes grupos de organismos, en particular de mamíferos, de animales grandes, necesariamente tiene que ser consecuencia de la actividad humana. Efectivamente, en nuestra forma de actuar ante el ecosistema estamos cometiendo el error de la soberbia, de creer que la Tierra es nuestra y que podemos hacer de ella lo que se nos antoje sin consecuencias. Pero en nuestro pensar con respecto al efecto que tienen las actividades humanas en el ecosistema, estamos cometiendo el error de creer que realmente nuestras actividades tienen tanta importancia. No somos tan significativos para el ecosistema terrestre, cuando menos no a largo plazo, cuando menos no todavía. Si usted explora la historia de la ecología en el continente americano en los últimos, digamos, 200, 300 mil años, más o menos en el intervalo que tiene de existir nuestra especie, encontrará grandes cambios faunísticos. El continente americano ha tenido una fauna verdaderamente espectacular que ha cambiado de manera verdaderamente dramática en este intervalo de tiempo. Que le digo, geológicamente es breve. La Tierra tiene 4.500 millones de años. La evidencia, muy discutible por cierto, pero la evidencia de vida más antigua que hay tiene como 3.100 millones de años. Y la evidencia de los primeros animales tiene quizá unos 800 millones de años. Los primeros organismos lo suficientemente rígidos como para dejar fósiles en abundancia parecieron hace 540 millones de años. No importa, vaya, casi cualquier gran momento en la historia de la evolución ocurrió hace una cantidad de tiempo tan brutal que hace ver al tiempo que lleva nuestra especie en el planeta Tierra como algo insignificante. Da la impresión entonces que nosotros no podemos ser responsables de extinciones masivas. Más bien que siempre somos responsables de las extinciones masivas que han ocurrido en los últimos 300.000 años. Usted ve la lista de las especies, en particular de mamíferos, que existieron en el continente americano y se va de espaldas. Aquí hubo osos mucho más grandes que los que ahora conocemos, leones. Había un bicho en particular, el nombre científico es Pantera atrox. Le llaman también león americano, este animal, o león cavernario americano, este animal fue realmente grande. Ahorita vamos a hablar un poco más de él. También encuentra usted camellos, caballos, osos perezosos, pero no como los que ahora habitan en el Amazonas, sino osos perezosos que sentados, su cabeza se encontraba a 6 metros de altura. Unos animales verdaderamente enormes. La lista de especies de mamíferos que han existido y se han extinguido en los últimos 200.000 años es larguísima y muchos de estos animales eran verdaderamente dramáticos. Está el caso del león americano. Los primeros ejemplares eran tan grandes que se llegó a sobreestimar el tamaño máximo que llegaron a alcanzar. Los últimos estudios, basados en restos reales de estos animales, sugieren que tenían un peso máximo de unos 400 kilos. Se han encontrado ejemplares que en vida pesaron como 350 kilos y es probable que hayan crecido más. Estos animales, tanto por peso como por tamaño, eran sustancialmente más grandes que un león moderno. Como un 25% más grande que un león moderno. Vaya al zoológico y plántese frente a la jaula de los leones y va a ver que las barras que los separan de los leones parecen como espaguetis. Realmente imponen esos animales. Ahora imagínese un animal un 25% más grande. Existían también algunos osos que dejaban chico al oso grizzly, que es el oso más grande que encuentra usted en el continente americano, que solamente es superado en tamaño por el oso polar. Y bueno, si usted empieza a seguir la historia de estos bichos, encontrará que muchos de ellos desaparecieron de golpe, justo antes del inicio de la última glaciación. Recuerde que en los últimos dos y medio millones de años aproximadamente, la Tierra ha estado atrapada en una era de hielo. Y acuérdese lo que significa era de hielo para un geólogo. Hielo significa una época en la que se van alternando ciclos en los que hace un frío muy, muy notable, en donde quizá el 25, quizá hasta el 30% de la superficie seca de la Tierra, de la superficie continental, queda cubierta con hielo, con capas de hielo que a veces alcanzan incluso los 4 kilómetros de espesor. Estas temporadas duran 50, 60 mil años, a veces más, no son muy regulares que digamos. Después se viene un derretimiento rápido, muy, muy acelerado, y se viene una temporada relativamente corta, de 12, 15 mil años, una cosa así, en las que hace un clima más o menos decente. A eso se le llama periodo interglacial. Pues bien, resulta que antes del final de la última glaciación, cuando todavía no inventábamos la civilización, la civilización apareció hace 10 mil años, y la última glaciación empezó hace poco menos de 100 mil años, una cosa así. Bueno, justo antes del inicio de la última glaciación hubo una extinción masiva importante de mamíferos gigantes en el continente americano. Desaparecieron entre otros animales el león cavernario y también varias especies de osos gigantes. La primera interpretación, y muy popular entre grupos ecologistas es, miren, ya el ser humano estaba matando animales grandes incluso en aquella época. Fue más o menos por esas fechas que algunos de nuestros ancestros cruzaron el estrecho de Bering para iniciar la colonización del continente americano. Bueno, la habitación del continente americano, para no utilizar un término que, no sin motivos, le saca ronchas a muchas personas. La evidencia parece obvia. En las fechas en las que llega la gente al continente americano, ¡pum! Desaparecen de pronto un montón de animales. Seguramente nuestros ancestros los mataron para usar sus pieles, para comérselos, para adornar sus cuellos con sus uñas, para lo que usted quiera. La realidad parece ser muy diferente. Tiene tiempo, no mucho, unos pocos años, que la paleontología y otras disciplinas como la arqueología utilizan una fuente de evidencia que ha estado al alcance de nuestras manos desde siempre, pero que no habíamos podido reconocer. En cualquier puñado de tierra, en el ambiente apropiado, usted puede encontrar grandes cantidades de ADN. Este ADN, esta molécula, la molécula de la herencia, generalmente está rota, pero los pedacitos que quedan muchas veces son suficientes para identificar a la especie a la que pertenecían. Hace poco platicamos con un poco más de detalle sobre esto. Entonces, usted toma tierra antigua, teniendo el cuidado apropiado de no contaminar esa tierra con residuos modernos, la somete a un análisis genético, a la extracción de ADN antiguo, que es el nombre formal que se le da a este material, Ancient DNA, ADN antiguo. Extrae usted ese material genético, lo somete a una serie de análisis para asegurarse que sea realmente antiguo, y a partir de eso identifica a usted a las especies generadoras. Y con base en eso puede usted hacer un rastreo más preciso de cuándo desaparecieron algunas especies. Toma usted muestras a distintas profundidades, en una localidad en donde se conserve terreno que involucre, que registre varios miles de años de historia en un cierto lugar. Se topa con una capa grande de lodo que se fue acumulando poco a poco. Esa capa grande de lodo a lo mejor lleva registros históricos de unos 20.000 años y usted empieza, o 50 o 100.000 años, usted empieza a tomar muestras de ADN a distintas profundidades utilizando varias técnicas diferentes. Usted puede obtener la edad de esas capas y puede entonces llevar un registro de mira, en tal fecha, hace tantos miles de años, se encontraba en este lugar ADN de tales especies. Y en esta fecha ADN de tales especies, en esta fecha ADN de tales especies. Efectivamente, cuando hace usted esto, ve usted que cuando, más o menos en las fechas en las que se suponen nuestros ancestros cruzaron el Estrecho de Bering, pues comienzan a desaparecer los leones cavernarios, los osos cavernarios y otros animales gigantes. Pero las fechas no coinciden exactamente. resulta que estos bichos comenzaron a desaparecer bastante antes, en términos humanos, quizá unos pocos siglos antes de la llegada de los primeros humanos. Mucho antes de que el ser humano hiciera suficientemente patente su presencia en el continente americano, estos bichos estaban desapareciendo. Entonces ya no coincide realmente una cosa con la otra. debe recordar lo que significa el término tiempo profundo. Si usted tiene dos rocas, una justo encima de la otra, en una encuentra ciertas especies de bichos y en la otra no, usted puede llegar a la conclusión de que esos bichos desaparecieron muy rápidamente porque unos cuantos centímetros arriba de esa roca rica en fósil, usted ya no encuentra nada. Solo que el ritmo con el que se va depositando el material que va formando esas rocas puede ser muy lento y pueden ocurrir interrupciones. Aunque ambas rocas sean contiguas, la diferencia entre ellas puede ser de muchos miles de años. Y póngase a pensar lo que significan mil años para usted y para mí, para todos nosotros. Mil años es el tiempo que nos separa de la edad media. Póngase a pensar, tome un libro de historia, juegue con la Wikipedia, trate de ponerse en los zapatos y en la mente de la gente que vivía hace mil años. Para nosotros es un intervalo de tiempo vastísimo. Para la Tierra es menos que un suspiro. Entonces, si está usted haciendo un análisis tosco de evidencia arqueológica y paleontológica y encuentra usted dos eventos que parecen coincidir, tenga cuidado. Porque en realidad pueden estar separados por mil años, dos mil años o más. Y pueden, por lo tanto, no estar relacionados. Como en este caso, en el que primero comienzan a desaparecer un montón de especies y luego llegan los seres humanos al lugar. Los eventos, de hecho, están relacionados, pero no como creíamos. Tiene tiempo que sabemos que, por ejemplo, que algunas especies de oso, como el oso pardo, el oso grizzly, han desaparecido en muchos lugares del continente americano en época prehistórica. Y luego regresa. Y luego vuelve a desaparecer. Y lo mismo ha pasado con los osos polares. De hecho, los osos polares y los osos pardos comparten tantos genes que, en ciertas circunstancias, un oso polar, cuando lleva un estilo de vida menos polar de lo normal, adquiere el aspecto de un oso pardo. Al punto de que se necesita un experto para decir cuándo un cierto oso es oso polar, pero con el pelo oscuro u oso pardo. El hecho de que actualmente parezcan estar desapareciendo los osos polares únicamente por nuestras metidas de pata podría ser, en cierto modo, un engaño porque han desaparecido varias veces en el pasado reciente, reciente desde la perspectiva de la Tierra. En realidad, lo que pasa es que cambian de color, pues, y de aspecto. Bueno, el asunto es que era una de las primeras, de los primeros indicadores que inspiraron en el trabajo que le estoy mencionando ahora que fue publicado en la revista Molecular Ecology, Ecología Molecular. Es una disciplina interesantísima que era imposible hasta hace poco. Este grupo de investigadores de la Universidad de Adelaida en Australia se pusieron a pensar, a ver, hemos visto que muchas especies de animales grandes han desaparecido del continente americano para luego regresar mucho antes de que los seres humanos estuvieran presentes en el continente americano o cuando menos que tuvieran una presencia suficientemente grande para hacerse patente en el registro antropológico, en el registro arqueológico, bueno, más bien en el registro prehistórico. Esto sugiere que la desaparición de grandes animales, de grandes mamíferos en el continente americano podría no estar relacionada con la actividad humana. Se ponen a hacer este tipo de estudios de ADN antiguo y se topan con esta situación que le acabo de mencionar, que los bichos empezaron a desaparecer mucho antes de la llegada de los seres humanos y encuentran otra cosa más. Encuentran que el ADN de las plantas presente en esas muestras cambia también. Aparecen plantas, aparece el ADN de plantas que no crecen mucho y no pueden brindar un alimento suficiente para soportar a una población grande de herbívoros gordos y grandotes. Hubo un cambio climático que redujo la productividad vegetal. Eso hizo que desaparecieran muchas de las grandes manadas de herbívoros grandes y gordos que es lo que comían los osos gigantes y los leones cavernarios. Estos animales desaparecen y después viene otro cambio climático que en dirección opuesta que favorece el crecimiento de plantas grandes, vuelven a crecer los grandes herbívoros y vuelven los carnívoros. ¿De dónde vienen los grandes carnívoros? Pues vienen del norte o vienen caminando por el hielo polar o cruzan el Estrecho de Beringa. Hay evidencia de esto. Entonces la desaparición de grandes grupos de mamíferos en el continente americano en el pasado relativamente reciente es consecuencia de cambio climático y ese mismo cambio climático que hizo desaparecer a estos animales probablemente es responsable de que los seres humanos se hayan atrevido a cruzar el Estrecho de Beringa porque probablemente el clima era más o menos decente. Era un clima un poco más cálido menos conducente a que aparecieran grandes vegetales capaces de soportar a herbívoros grandes pero bueno eso es lo que produce la extinción de los grandes mamíferos sobre todo de los carnívoros y ese mismo clima decente es el que permite que los seres humanos nos pasen ya no somos nosotros los causantes de ese fenómeno sino somos los beneficiarios si queremos aprender a es imposible respetar algo que no se conoce si queremos respetar al ecosistema terrestre tenemos que entenderlo primero es urgente ese respeto es crucial para nuestra supervivencia colectiva no solamente física sino también psicológica social si realmente logramos disciplinarnos para crear un mundo más decente ambientalmente decente nuestros descendientes se van a sentir mejor consigo mismos y eso se refleja directamente en la estructura social es más fácil ser generoso con otros cuando uno se siente bien con uno mismo y lo mismo vale para una colectividad es muy importante que desarrollemos este respeto por el ecosistema por cuestiones prácticas y por y por decencia hacia nuestros descendientes pero no vamos a poder desarrollar ese respeto si no entendemos primero cómo funciona el ecosistema si continuamente estamos pensando que nosotros somos los causantes de las últimas grandes catástrofes en las poblaciones de mamíferos por ejemplo nos va a resultar muy difícil controlar el problema ambiental que estamos generando porque vamos a estar atacando problemas que realmente no están allí necesitamos entender bien el ecosistema para entender bien qué estamos haciendo mal para que podamos cambiarlo este es un ejemplo excelente el ser humano no fue responsable de la desaparición de las grandes poblaciones de carnívoros gigantes al principio de la última glaciación como se llegó a creer más bien fuimos beneficiarios secundarios de ese evento gracias por su atención además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon el explicador Enrique Gannem y en Paypal elexplicador patrocinio arroba gmail punto com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato mp3 en Spotify y en iTunes como el explicador sitio oficial y en SoundCloud como el explicador y con formato de video en YouTube en el explicador sitio oficial recuerde nuestras redes sociales de siempre Twitter Enrique Gannem y en Facebook Enrique Gannem sitio oficial el explicador y los grupos que usted ya conoce finalmente el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem gracias y en el explicador de la información y en el explicador y en el explicador y en el explicador en el explicador Gracias por ver el video